Bienvenidos, intrépidos exploradores del lado oscuro del arte. Hoy nos adentraremos en un concepto que, a simple vista, puede revolver estómagos y levantar cejas. Sí, amigos, hablamos del arte de lo feo. Pero antes de hacerle ascos a lo desagradable, lo grotesco y lo deformado, detente. Porque a veces lo que parece repulsivo oculta una belleza tan auténtica que deja la, perfección, temblando de envidia. Pero ¿quién se atrevería a glorificar lo feo? Te sorprenderías. Es casi una tradición venerada en el mundo del arte y la filosofía. Tomemos como primer ejemplo a nuestro querido Francisco de Goya. Este genio español nos regaló sus, pinturas negras, un festín visual de pesadillas y locura, con criaturas deformes y escenas de horror tan intensas que parecen salidas de un mal sueño. Goya nos mostró que el arte no es sólo para glorificar lo divino y lo bello, sino también para reflejar el lado más oscuro y retorcido del alma humana. Lo feo también cuenta historias poderosas. Y no nos olvidemos de los filósofos que, mientras sorbían su café existencial, reflexionaban sobre lo feo. Nietzsche, el hombre que casi siempre tenía una ceja levantada, decía que lo feo es necesario. Sí, necesario. Porque sin lo feo, lo bello perdería su valor. Para él, el feo es el rebelde que rompe las reglas del buen gusto y nos recuerda que la vida no es un jardín lleno de flores perfectas, sino más bien un campo salvaje lleno de espinas, y vaya si eso es interesante. Por otro lado, Humberto Eco, en su brillante ensayo, Historia de la fealdad, nos lleva de la mano por siglos de feo fascinante, desde las gárgolas góticas hasta los personajes bizarros del arte contemporáneo. Para Eco, la fealdad es tanto una construcción social como un reflejo de nuestra incomodidad con lo que no comprendemos. ¿Qué es lo feo, si no lo desconocido disfrazado de monstruo? Pero no creas que solo en el pasado nos topamos con la fealdad artística. Francis Bacon, con sus retratos deformes, mostró un dolor crudo y visceral, tan feo que no podíamos apartar la mirada. Es como un accidente de coche, algo horrible, pero imposible de ignorar. Lo grotesco tiene poder. Y por supuesto, ¿quién podría olvidarse del movimiento del surrealismo, donde los sueños y lo inconsciente nos ofrecieron imágenes tan extrañas y deformes que Ali, Magritte y compañía nos hicieron preguntarnos si, de hecho, nuestros cerebros estaban un poquito rotos? La fealdad aquí no solo es bienvenida, es celebrada como el motor de lo absurdo y lo liberado. En definitiva, el arte de lo feo nos recuerda que el caos, la imperfección y lo abominable son parte de nuestra naturaleza. Y qué aburrido sería si solo existiera lo bonito. Así que la próxima vez que veas algo feo, míralo bien. Quizás, detrás de sus rasgos deformes y su apariencia grotesca, esté latiendo el corazón más auténtico y poderoso del arte. Porque, como diría Nietzsche, y probablemente Goya también, aunque con un pincel en la mano lo que no te mata, te hace más interesante. Así que celebremos lo feo.